¡Muy buenas chavales! Aquí estoy de vuelta con un nuevo vídeo en el que os contaré aquí en Primicia una exclusiva sobre el Cirque du Soleil. Así que, ¿a qué esperas? Deja un me gusta y comenzamos con el vídeo. Pues como os dije, hoy os voy a contar una muy importante noticia. Una exclusiva que nadie sabe y que voy a ser el primero en contarosla. La noticia tiene que ver con uno de los espectáculos del Cirque, concretamente Toruk, el show inspirado en la película Avatar, de James Cameron, y que después de su estreno en 2015 en Canadá ya ha sido visto por millones de personas en todo el mundo. Pues bien, después de tres años y medio recorriendo todo el mundo y más de 800 shows, se puede decir oficialmente que Toruk llegará a su fin. Pues efectivamente, la última ciudad que visitará será Londres y su última presentación será el 30 de junio en el emblemático Estadio O2, donde se despedirá para siempre. A día de hoy tan solo le quedan siete ciudades, que son las siguientes. Helsinki, Finlandia, Vilna, Lituania, Praga, República Checa, Munich, Alemania, Zurich, Suiza, Manchester, Reino Unido y Londres, Reino Unido. Estas son las últimas ciudades que Toruk visitará, así que si puedes ir a verlo, yo te recomiendo que vayas porque es un espectáculo que estoy seguro que te va a encantar. Porque aunque esté ambientado en Avatar, es como cualquier otro show del Cirque que está repleto de alucinantes acrobacias. Además, la banda sonora del show fue compuesta por dos de los mejores compositores que el Circo del Sol tiene, que son Bob and Bill. Para aquellos que no sepan de qué va el show, os hago un breve resumen. Toruk cuenta la historia de Ralu y Ento, miembros del club Omatikaya, y que cuando una catástrofe natural amenaza con destruir el árbol sagrado de las almas, deciden ir en busca del Toruk para salvar el árbol. Los personajes son habitantes del planeta Pandora. Toruk es el primer espectáculo en estadios del Cirque du Soleil que ocupa toda la pista del estadio. Esta ha sido la triste noticia que os tenía que contar. Pero bueno, esto es normal, ya que actualmente el Circo del Sol tiene más de 25 espectáculos, cuando lo normal es que tenga alrededor de unos 20. Aunque este 2019 sea un año en el que el Cirque estrene muchos espectáculos, en concreto 5, For Amor, Alegría, X, Messi 10 y Run, también será el año para despedir a un ganshow, Toruk. Puedes apoyar el vídeo dejando un me gusta. Además, si eres fan del Circo del Sol, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.